bienvenido bustamante nació en san pedro de macorís el 27 de febrero de 1923 su padre josé maría bustamante lo indujo a iniciarse por la música a la edad de siete años cuando le impartió sus primeros conocimientos con él aprendió a tocar el clarinete y las primeras nociones de solfeo lo asombroso de bienvenido gustamante quien era hijo de pepino gustamante el mejor clarinetista del país en su tiempo el padre le dio clase de clarinete solamente quiere decir que todo lo demás que cultivó en la composición ser un arreglista sobresaliente que hizo arreglo que han salido hasta en películas y composiciones maravillosas lo ha hecho como compositor autodidacta en el año 1944 inició su carrera como director al ser designado al frente de la banda de música de la marina de guerra la marina de guerra en esa época mi tío el vicealmirante césar de win la bandier quería que un músico eminente fuera fuera miembro de ella en el año 1947 formó parte del equipo de arreglistas de la emisora la voz del yuna radio emisora que al ser trasladada desde bonao a santo domingo fue rebautizada con el nombre de la voz dominicana en esa emisora fue director de la orquesta angelita y más adelante fue también director de los caballeros monte carlo y en san pedro de macorís nos conocimos y cuando yo ingresé a la sinfónica nacional pues él era el primer clarinetista y yo era violinista de la sinfónica nacional desde la década del año 1950 y desarrollamos una amistad muy bonita muy leal muy considerada y muy respetuosa en el año 1965 dirigió la orquesta del metropolitan opera house en el levinston stadium de new york para acompañar a la cantante boricua ruth fernández será un idilio del amor será una cosa ideal y entre romances y flores todos los días que venían de fuera de estos últimos bolueritas de ahora procuramos que le hiciera arreglos de las canciones sobre todo las canciones dominicanas que se llevaban y después aquí hubo un tiempo en que los artistas internacionales venían a hacer grabaciones y los arreglistas él era de los principales arreglistas que había aquí estamos hablando de un músico sobredotado que realmente lo acompañó una virtud muy bella que era la humildad nunca bienvenido gustamante exhibió soberbia por lo que él valía ni por lo que representaba bienvenido gustamante fue considerado un autodidacta en composición y orquestación aunque recibió clases de armonía del compositor español enrique casal chapí y de los maestros dominicanos van francisco gracia y manuel simón así como de la reglista y compositor panameño abelino muñoz y participó en dos cursillos impartidos en el país por el maestro español enrique garcía asencio por más de 50 años las obras de gustamante han sido aprovechadas por cantantes dominicanos y extranjeros y ah 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 bustamante fue el autor de la música del himno de la marina de guerra dominicana cuyo texto es del poeta ramón Emilio Jiménez. También fue compositor de numerosos merengues y canciones de otros géneros, además de piezas para orquestas de cuerdas. En 1969, 1970 y 1971, las canciones arregladas por él resultaron ganadoras en los festivales de la canción que en esos años realizó Amucaba. Habrá un nuevo mundo inmenso y armonioso, donde las noches serán tan claras como la luz del día, ahí está nuestro mundo. El maestro Bustamante realizó la música original de la película boricua Romance en Puerto Rico y también la música original del largometraje documental de René Fortunato, La herencia del tirano. Y el tema de la película, que de acuerdo al documental que yo vi, es un tema apropiado. Yo me siento orgullosísimo de haberla hecho, me gusta lo que hice y espero que a ustedes les guste también. Como clarinetista, el maestro Bustamante se desempeñó durante muchos años en la Orquesta Sinfónica Nacional, donde adquirió el bagaje práctico necesario para sus creaciones sinfónicas. Con su obra Fantasía Criolla, obtuvo en 1980 el primer premio de composición en el concurso Tierra y Alma, organizado por la entonces Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos. En 1988 ganó el Premio Nacional de Música José Reyes con su obra Poema Sinfónico Nº 1 y volvió a ganar el mismo premio en 1990, esta vez con su Suite Macorís. La Suite Macorís, que está inspirada en esas comparsas que salían de los cocolos, que eran los que venían de las islas caribeñas, del arco caribeño, a cortar la caña de San Pedro de Macorís y trajeron también su arte. Y era una comparsa que tocaban con tambor, con flauta y con un ritmo increíble que enervaba el pueblo de San Pedro de Macorís con emoción. Él me dijo un día, Julio, voy a escribir una Suite inspirada en los cocolos. Y yo dije, bueno, vamos a esperarla. Pero cuando se estrenó la Suite Macorís, el público realmente quedó enardecido. Todo el mundo sabe que el nombre de Bienvenido Justamante es un nombre muy sólido. Musicalmente hablando, se le respeta. Tanto sinfónicamente hablando como popularmente hablando, se le respeta. Cuatro años más tarde, en 1994, vuelve a ser premiado con el mismo galardón por su concierto para el saxofón alto y orquesta en do, homenaje a Tabito Vázquez. Yo tuve el privilegio de estrenar ese concierto como director. Pero ¿qué ocurre? Tabito Vázquez, que era quien lo iba a entrenar, murió de repente. Y penosamente el director de la sinfónica que iba a dirigir eso, falleció también. Y me decía, bienvenido, tenemos que cuidarlo tú y yo, a ver si no nos pasa nada. Y entonces el saxofón lo tocó Choco de León. Pero hay algo sensacional en esa obra que ha deslumbrado a tantos directores de orquesta, compositores y públicos. En el año 1993, Bienvenido Bustamante compuso para la Orquesta Sinfónica Nacional Tríctico, con las modalidades criollas de serenata, vals capricho y merengulina, que era una mezcla de merengue y mangulina de su creación. Esa suerte la voy a inmortalizar porque la sinfónica tendrá que tocarla siempre, porque es una obra que identifica la dominicanidad, en todo el sentido de la palabra. Bienvenido tiene otras obras como serenata para violín, y era un arreglista maravilloso. Es uno de los músicos más insignes que tiene la República Dominicana. Y todo lo que he dicho, lo he dicho no por la amistad que me unió a él, sino por el valor inconmensurable. Y lo pueden atestiguar otros músicos de la República Dominicana y del exterior también. El maestro Bustamante recibió de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña el título de profesor honorífico por la Facultad de Arquitectura y Artes en 1983. El gobierno nacional lo condecoró con la orden de Duarte Sánchez y Mella. El reconocimiento que aquí se le tiene al bienvenido Bustamante es inmenso. Es inmenso, o sea, todos los músicos jóvenes ya hoy que están en la sinfónica, los jóvenes que están en las orquestas, reconocen el nombre de Bienvenido Bustamante. El 15 de noviembre de 2001 dejó de existir el maestro Bienvenido Bustamante en la ciudad de Santo Domingo, pero su larga lista de producciones musicales lo mantendrán vivo en los oídos de quienes disfrutan de sus grandes producciones que siguen impresionando a muchos dominicanos y extranjeros.